sus hijas y sus nietos, así como esas 14 mujeres cambiaron a nuestro país, así como esas 14 mujeres enfrentaron la violencia, la violencia más feroz que vivió nuestra historia. Y ellas marcharon tomadas de los brazos, porque era lo único que las representaba en unidad. Les proponemos que marchemos tomadas de los brazos con el que tengamos al lado, aunque no lo conozcamos, aunque no lo conozcamos, pero es la unidad, es la paz, es la alegría que tenemos nosotros, porque nosotros somos un pueblo y nos invitamos a marchar como pueblo alrededor de la plaza, como ellas hicieron hace 35 años atrás.